buenos días chicas miren mi tiradero así quedó anoche ya no ya no limpie nada más acabé de estampar estas dos y estampé estas en sus cubrebocas y estos dos como que fueron la práctica que hice eso me lo voy a quedar yo y ya este fue el resultado y tengo que continuar hoy pero tengo que apurarme porque tengo una cita y miren como que tengo que limpiar pero me la mesa la verdad que si me sirvió de mucho porque así puedo tener mis cosas y aquí nada más es como para tomarle la foto o limpiar las letras pero voy a limpiar aquí lo único que voy a hacer es que te voy a tomar mi café primero porque me hace falta mi cafecito se siente fría que dentro de la casa pero no me gusta prender la calefacción así que en estas así terminó chicas y así terminó mi mi noche de ayer no te voy a venir a limpiar se me va a ir a limpiar de la cama ya no te voy a ir a limpiar la cama te voy a ir a limpiar con la cama pero bueno te voy a ir a limpiar la cama de la cama hasta que te va a limpiar con mi Me quería meter a bañar para que se me quite esta flojera que traigo encima, pero saben que lo que voy a hacer es que mejor me voy a pintar mi cabello porque ya tengo crecimiento y ya se nota, entonces voy a ponerle el tinte y en lo que pasa el tiempo del tinte me voy a poner a limpiar el cuarto de uñas, acomodar los trastes que están limpios, los dejé limpios la noche antes de irme a dormir los dejé todos limpios, pero pues ya están escurridos, los voy a acomodar y me lo voy a pintar, eso es lo que voy a hacer porque ya que me lo pensaba pintar ayer pero no tuve tiempo ayer, entonces ya que me voy a meter a bañar mejor primero me lo pinto y ya me meto a bañar y tengo una cita a las 2 de la tarde, entonces después de la cita ya me siento por fin a hacer mis uñas porque de verdad que me siento bien rara sin uñas, si me hacen falta, eso es lo que voy a hacer, aquí tengo bordado mi tinte y una vez voy a aprovechar, voy a aprovechar a hacérmelo, aquí tengo el sobrante de uno y es el mismo color, así que vamos a hacer eso, ya está chicas miren, ya tengo el tinte puesto, lo voy a dejar así 35 minutos, mientras me voy a poner ahorita a aspirar, a limpiar mi cuarto, a limpiar lo que es la mesita de uñas porque les digo que tengo una cita, pero pues bueno, es más tardecito, pero para dejar limpio y me voy a poner a aspirar ahorita, todo, todo y a limpiar la mesa, también acomodar los trastes, tengo 35 minutos para hacer todo lo que quiero hacer, así que manos a la obra, miren ya salí, ya me bañé, así quedó el tono de mi cabello, es el mismo que me pongo siempre, es el mismo, la misma tonalidad, pues ya que me voy a cortar de una vez, pero miren ahora traigo la playera en blanco, chicas miren, mi cafecito con leche, ahora sí con leche y mi sándwich, le puse unos chilitos en vinagre, ya saben que me encantan los chilis en vinagre, ya eso es lo que voy a desayunar, vámonos, buen provecho, miren chicas, esta es la mascarilla que hice, que hice ayer, dice, your nails say everything about you, imagínense lo que dicen ahorita las mías, que me urge, me urge, saben que no sé qué me pasó aquí, ahorita que me estaba echando yo rimel, estaba lloviendo, no sé qué me pasó, pensé que era rimel que me había pasado y no, es una marquita como si me hubiera pellizcado con el enchinador, no sé qué me pasaría ahí, no recuerdo que me haya brincado aceite, tampoco, pero es una manchita así como si me hubiera machucado o me hubiera brincado aceite, pero miren, aquí está esta y, bueno, esta, esta me la voy a quedar yo, y, déjenme mostrarles, miren, esta otra también me la voy a quedar yo, esta, aquí me lo puse, pero esta me la voy a quedar también yo, ya tengo mascarilla, y ya esta otra si es para, para vender, esta es para vender, dice, beauty is my business, di un beso, me encanta el rojo como se ve, así que, esta, esta es para mí, y esta también, ya me llegaron las de color negro también, así que, ya me llegaron las de color negro también, así que voy a tener en tona negra, y ahorita estoy poniendo una orden, estoy alistando una orden aquí, miren, estoy alistando esta orden, y se va a ir, pero me pidieron estos tips en cajita, así que los estoy poniendo en su cajita, para las que compren los tips natural en caja, la siguiente vez nada más pueden comprarlos así para rellenar, no hace falta, no hace falta que estén comprando cajas todo el tiempo, porque, pues uno se va llenando de cajitas, aquí ando, empaquetando unas órdenes, miren, me encargaron, me encargaron otra cobija de estas, ya acabo de hacer, para las que me han preguntado, la verdad es que la máquina me ha encantado, hace gran variedad de casos, créanme que yo todavía no termino de hacer, o de, 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 de crear todo, todo, todo lo que esa máquina hace, déjenme cerrar aquí, porque mi esposo está, está escuchando, está viendo un video en YouTube, todavía yo no logro de hacer, ni la cuarta parte, de lo que esa máquina sabe hacer, y me pidieron una cobija, que va para Puerto Rico, y aquí está, miren, aquí tengo el diseño, tengo lista ya, ya la cobija, y ahorita lo vamos a hacer, ya tengo la otra orden también, que voy a hacer otra cobija de esta, y para las chicas que, que varias me han comentado, de las que me siguen en TikTok, de que ahora tenemos la misma pasión, tanto por las uñas, como por estas manualidades, y la verdad es que me ha gustado, miren, ya me retiré el acrílico, en un 2x3 me la retiro con la punta de 3x, esa punta me gusta bastante, me ha gustado mucho, hay muchísimas cosas que puede uno realizar con, con esa máquina, y todo se hace vicio, porque ahora que estoy, digamos, en este otro mundo de las manualidades con estas máquinas, todo se hace vicio como las uñas, que uno quiere comprar todo y tener todo, así mismo pasa, chicas, así mismo pasa, pero vale la pena cuando lo vas a utilizar, tanto para personal, como para negocio, es lo mismo, porque pues igual tú puedes tenerla y hacer tus propias, personalizar tus playeras, personalizar lo que a ti te guste, como miren, a mí me encantan tanto las playeras, ya ven que todo el tiempo yo casi siempre ando así, no puedo hacer las playeras con tantas imágenes que yo tengo guardadas en mi teléfono, digo, quiero una playera con cada imagen, así que ahora voy a, cada playera que me llegue, me voy a estar haciendo una yo, pero en estas, en estas estoy para irme al correo a dejar estas cosas que me han encargado, unos stickers, unos tips que también empaqueté ya por allá, y después les platicaré más sobre la printer que tengo allá, porque es también parte de esto de los estampados, así que son muchas cosas, muchas cosas, pero ahora te voy a acabar de empaquetar eso, para irnos a dejarlo al correo, voy a hacer esta cobijita que me la pillaron, va para Puerto Rico, muchísimas gracias a todas las de Puerto Rico que también siempre me han estado apoyando y me han estado encargando muchas órdenes, las he enviado para Puerto Rico, muchísimas gracias a cada una de ustedes, voy a hacer un mapa para que vean en qué estados he mandado cositas, y de verdad que se los agradezco muchísimo, 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 ok, vámonos al correo, dámelo hija, yo lo meto, vengase, ¿a dónde va usted?, ¿a dónde va usted?, ¿a dónde va?, y les, hola, hola, quiere ir también a la calle, cuéstese ahí, tú te quedas, tú te quedas, ya sabe cuándo se tiene que quedar, miren mi cabello esponjado, voy a esperar a mi esposo nada más, y voy a usar el correo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, haciendo de cenar, bueno, de comer, es que este clima, así como ahorita son las cinco y media y ya está oscuro, enloquece a uno, pero estoy haciendo de comer, y es como que un recalentado de todo un poco lo que había, porque miren, tenía el pollo que saqué a descongelar, del pollo que me quedó de los tamales, pero obviamente estaba congelado, ahorita lo estoy cocinando, y le voy a echar a este pollo salsa verde, le voy a hacer pollo en salsa verde, tengo pasta aquí, me voy a hacer esta pasta, que tenía una pechuga también, y como no me gusta dejar mucho tiempo las carnes en el refrigerador, y una vez heché esa pechuga para hacérmela con pasta, les freí también unas salchichas a mis hijas, también se sirvieron arroz, que aquí teníamos arroz, así que es un poquito de recalentado de todo, lo que vamos a comer ahorita, bueno, mis hijas ya están comiendo, todavía falta mi esposo y falto yo, están las tres allá sentadas, sirvieron arroz, sirvieron salchichas, y pues el pollo ahorita que esté, pues también les doy pollo, pero ya empezaron comiéndole arroz y salchichas, necesitamos también así como que de todo un poco, de todo un poco ahora, necesitamos, y lavándolos gracias para que no se vayan acumulando, porque luego da flojera, aquí ya le eché la salsa al pollo y ya está hirviendo, el pollito, y la pechuga también ya está, saco la pechuga y echo la pasta para que el sabor que dejó la pechuga en el sartén, la pasta, la salsa de la pasta, agarre ese sabor, miren, la pasta ya estuvo, le corté la pechuga, ya está, ya la apagué porque si no se va a resecar, y no quiero que se reseque, se hace fea, que guarde ese caldito, ya nada más lo caliente el sartén, y las, el pollo pues ya, también está, vamos a calentar tortillas para comer, y también aguacate, miren, barriga llena, corazón contento, miren, hasta me, me ensucié, me cayó, sí de aquí, ahorita me acordé, de un comentario que leí, porque a mí siempre me van a ver así, con tenis, y mayones, con tenis, y de estas licras, siempre me van a ver así, y hay veces, que, que mi esposo, y hay veces que llega mi esposo y me dice, y ahora, ¿dónde fuiste hasta correr?, pero nada más por, por hacerme burla, y, eh, me acordé de, ahorita que yo vi que me dijo eso, me acordé que leí un comentario, que me estaban preguntando que, qué había pasado con el Maxi Climber, no sé si recuerden que les comenté hace, que fue dos semanas atrás, de que otra vez intenté subirme al Maxi Climber, y me volvía a, a, pues me volvía a lastimar la rodilla, y no estoy todavía al 100, bien, quiero ir a, a sobarme, porque, pues ya, según lo inflamatorio, y todo eso que me ha, me dio el doctor, pues, sí me ha ayudado, pero no del todo, entonces, quiero irme a sobar, por mi cuenta, aparte, y, eh, por eso es que no, no ha querido volver a subirme ahorita, ni, ni ir a caminar, ni subirme al Maxi Climber, porque quiero dejar reposar bien mi pierna, y mi esposo, ese día que me volvía a lastimar, me dijo, es que eres terca, eres terca, porque te dije que, de, de tres a seis meses, para que esa lesión, se re, eh, pues, se recuperara bien, pero, un mes, y me volvía a subir, y, pues, eso fue lo que pasó, así que ahorita, no voy a, no voy a, no voy a subirme a la máquina, quiero esperarme un poquito bien, para que mi rodilla, o mi tendón, de verdad que sane bien, porque si es una molestia, ahorita con el frío, hay veces que me duele, o cuando estoy mucho tiempo parada, híjole, se me vuelve a hinchar, entonces, no quiero, otra vez acelerarlo, y quererme subir a la máquina, o, eh, irme a caminar de nuevo, y vuelva a lastimármela, y vaya a ser peor el asunto, así que mejor, ahorita ya aprendí, y voy, así, despacito, despacito, ya en, en febrero, marzo, abril, tendremos tiempo otra vez, para agarrar la rutina, pero, pues, sí, quiero dejar mi, que mi, mi rodilla, eh, sane bien, para que yo pueda volver a agarrar mi, mi rutina, así que ahorita, está cancelado el Maxi Climber, está cancelada la caminata, está cancelado los partidos de fútbol, porque, pues, no se puede, pero, bueno, por eso andamos ahora ocupadas en otras cosas, ahorita me voy a poner a trabajar, chicas, porque tengo, tengo órdenes que hacer, en cuestión de playeras, y, ya los, las órdenes de los productos de uñas, ya las saqué, las llevé al correo, pero ahorita voy a hacer las órdenes de las playeras, para mañana, llevarlas, ya, así que, vamos a ponernos a trabajar, chicas, les muestro la cobijita que hice, esta, me la habían encargado, mi amiga María Morales me la encargó, y, esa es su orden, la que estoy haciendo aquí, miren qué bonita, me encanta cómo se ve el glitter, esta es para una bebé, así que, miren qué bonita, la verdad es que me gustó, no es por nada, pero me gustó, me falta hacerle una playera más y otra cobija más para darle su orden, pero esta cobijita me gustó, ahí las pongo al corriente, ahorita voy a hacer esta sudadera también, que es una muestra que voy a hacer, porque me preguntaron de un diseño, acá tengo el diseño, ahorita lo voy a hacer, miren, esta es la otra sudadera que hice, esta la hice de muestra, porque me pidieron un diseño así, entonces la hice de muestra, pero se le cambia el apellido de la familia, por ejemplo, aquí puse nuestro apellido, pero ustedes pueden elegir el de ustedes, la hice de muestra, y pues sigo también en la práctica, es una sudadera, tono blanca, y así quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!